Hola amigos, hoy voy a hablarles de los fósiles de África y quiero dedicarle este vídeo a Julián Miranda, aunque más adelante voy a hacer un vídeo sobre la fauna más antigua de África y también a Rodrigo Alonso Díaz Montoya que me preguntó sobre la historia de las jirafas. En la costa oeste de África hay un yacimiento del mioceno plioceno muy rico en fósiles, se trata de Lange van Beg, un lugar donde el museo sudafricano ha recogido a lo largo del tiempo más de un millón de especímenes de por lo menos 150 taxones de vertebrados diferentes, la mayoría de los cuales están extintos. Los huesos van desde la microfauna como ranas, serpientes, peces, especies endémicas como el topo de capa dorada o megafauna como los cibaterios o jirafas de cuello corto y el oso africano agrioterium africanum. Otra fauna incluye carnívoros como tigres dientes de sable y el tiburón megalodón y también herbívoros incluidos gonfoterios de doble colmillo y caballos de tres dedos. Aproximadamente 120 kilómetros al norte de Ciudad del Cabo y menos de 2 grados al norte del extremo sur de África se encuentra esta cantera que para el ojo inexperto no tiene nada interesante que ofrecer. En realidad la cantera Lange van Beg es un paraíso paleontológico que se remonta a 5 millones de años atrás. Ha producido uno de los grupos de fósiles de vertebrados más ricos y mejor conservados del neógeno, un periodo geológico que data de 23 millones de años a 2,5 millones de años atrás que se puede encontrar en cualquier parte de África. En ese entonces el clima era aproximadamente 2 a 3 grados más cálido y el nivel del mar era 30 metros más alto. Una variedad de vida silvestre, terrestre y marina ocupó diferentes ecosistemas, bosques ribereños, pastizales abiertos y zonas de marea. La fauna primitiva se estaba transformando en animales más modernos, que reconoceríamos hoy. Había hienas, tigres dientes de sable, pequeños felinos, agrioterium, un pariente gigante de los osos, cibetas gigantes, mangostas pequeñas, tres parientes diferentes de los elefantes, incluido el mamut más antiguo, rinocerontes e hipopótamos. También había 90 especies de aves que iban desde pingüinos hasta loros, reptiles, ranas, una variedad de tiburones, focas, ballenas y delfines. También había mustélidos, esta es una familia moderna de carnívoros pequeños a medianos, que incluye a las comadrejas, nutrias y tejones. Se pudieron encontrar tres especies de mustélidos en este lugar que vivieron hace 5 millones de años, dos de ellos eran gigantes. Sibaonix era una nutria del tamaño de un lobo, es decir alrededor de 40 kilogramos, y Plesiogulo era un pariente de los glotones actuales, pero del tamaño de un lopardo, es decir unos 65 kilogramos. Hoy en día el mustélido terrestre vivo más grande es el glotón gulo gulo, que pesa alrededor de 20 kilogramos. El estudio de un grupo de científicos sugirió que la especie que vivía en este lugar, Sibaonix endegi, era más bien semiacuático, mientras que otra especie, la más antigua identificada en África, en Chad, se había interpretado como completamente terrestre. Su robusta dentición también sugirió una dieta basada en elementos muy duros, como bagres blindados, moluscos, crustáceos y huesos. Por el contrario, la nutria sin garras, a Onix, era mucho más pequeña y se alimentaban principalmente de pescado, pero también de cangrejos y langostas del cabo, así como de aves, moluscos, anfibios y roedores. Las especies de nutrias modernas no evolucionaron directamente del Sibaonix, pero son primos con un ancestro en común. Será necesario estudiar muchos más fósiles de nutrias gigantes para aclarar cómo se relacionan con las nutrias que conocemos y vemos hoy. Respecto a Plesiogulo, era un glotón gigantesco. El trabajo de los científicos confirmó que se trataba de una especie diferente a otro glotón muy grande que se había encontrado en Kenia y Etiopía. Esto significa que había dos especies gigantescas de lo que hoy reconocemos como glotones en África al final del Mioceno y principios del Plioceno. Este animal sería como el glotón vivo moderno, aunque los huesos de las extremidades, pies y manos, eran menos alargados y de proporciones más robustas. La robusta extremidad anterior en particular sugiere que el animal era un depredador de emboscada que sorprendía y sometía a su presa en lugar de perseguirla. Su dentición robusta y masiva muestra que el animal podía procesar el cadáver y los huesos de su presa, aunque no tan bien como lo hacen las hienas vivas. De hecho, este grupo fue reemplazado a finales del Plioceno por otras familias de carnívoros, como hienas, cánidos y felinos. No están seguros los científicos de por qué se extinguieron los glotones gigantes, aunque probablemente fue a través de una combinación de cambios en el clima y competencia con otros carnívoros. Hay mucho más que aprender, tanto de los fósiles que aún no se han desenterrado en este yacimiento, como los que ya se han recopilado y se encuentran en la colección del Museo Sudafricano de Isico. Estos fósiles incluyen carnívoros relacionados con los tejones de miel actuales, con los chacales, las focas y con los tigres dientes de sable. Y ya que hablamos de chacales, un equipo internacional acaba de describir una nueva especie de chacal, Eusión coikoi, que vivió hace 5 millones de años, justamente en este yacimiento de Sudáfrica. Esta nueva especie desvela que el origen de los chacales africanos se encuentra en ese continente. Eusión coikoi pesaba unos 9 kilos y tenía una relación de parentesco directa con el chacal rayado actual. Confirman que fue hace 5 millones de años cuando los cánidos medianos comenzaron a diversificarse fuera de Norteamérica. La familia de los cánidos es un grupo de mamíferos carnívoros muy emblemático que abarca los actuales perros, lobos, chacales y zorros. Se originó hace más de 35 millones de años en Norteamérica y no fue hasta hace unos 7,5 millones de años que emigraron al resto del planeta. Por ejemplo, el primer cánido encontrado fuera de Norteamérica fue canis sipio de 7,5 millones de años en España y más tarde aparecen Eusión de Bonici de 6,22 millones de años también en España y Eusión intrépidus en Kenia y Etiopía. Sin embargo, los fósiles de las primeras especies fuera de Norteamérica son muy escasos y antes de esta nueva investigación se desconocía cuáles eran sus relaciones de parentesco con sus parientes vivos. Los chacales son cánidos de talla mediana de forma y tamaño intermedio entre el zorro común actual y el dingo australiano. Se caracterizan por tener un hocico afilado. Actualmente en África viven cuatro especies, el chacal rayado, el chacal de espalda negra, el lobo dorado africano y el lobo etíope. Sin embargo, se sabe muy poco sobre su origen evolutivo. Con Eusión coikoi se ha registrado el momento crítico en la evolución de los cánidos hace cinco millones de años, justo cuando comienzan a diversificarse fuera de Norteamérica. Los fósiles de Eusión coikoi, llamado así en honor al pueblo coikoi, los primeros pobladores de la costa oeste de Sudáfrica incluyen un excelente cráneo casi completo, varias mandíbulas, dentición de leche, partes del cuello y extremidades anteriores y posteriores. Representa la muestra fósil de canino entre 7 y 2,58 millones de años atrás, más completa encontrada en África hasta la fecha. Respecto a los jiráfidos, quiero contarles que se trata de un grupo de ungulados artiodáctilos que incluye a dos especies actuales distribuidas en África, la jirafa y el okapi. Respecto a esto, en realidad todavía está en discusión si es que existe una sola especie de jirafa con hasta nueve variedades o si se trata de cuatro especies de jirafas distintas, cada una de estas especies tiene varias variantes o subespecies. Recordemos que los artiodáctilos son ungulados de dedos pares, dentro de este grupo hay mucha variedad de animales como camellos, llamas, cerdos, vacas, cabras, ovejas, hipopótamos, antílopes, ciervos, búfalos, jabalíes y por supuesto las jirafas y alrededor de 88 especies de cetáceos o artiodáctilos acuáticos que se distribuyen en 12 familias, por ejemplo las ballenas, los delfines, las orcas, los cachalotes, las marsopas y otras. Un grupo muy interesante dentro de los jirafidos son los cibaterios, son los miembros más grandes de esta familia que jamás hayan existido. Se parecían a los modernos okapis, pero claro mucho más grandes y mucho más robustos, el promedio era unos 2,2 metros de altura, sus patas eran relativamente cortas y su aspecto similar a un antílope de aspecto muy fornido, con robustos hombros y cortos y fuertes cuellos que soportaban una ancha y pesada cabeza con grandes hociconos, cuernos de hueso recubiertos de pelo. Tenían 4 hociconos, 2 estaban delante de los ojos y 2 más para atrás. Los cibaterios se dividen en 6 géneros que colonizaron tanto Europa, Asia y África a partir del plioceno, es decir de unos 5 a 1,8 millones de años atrás. Al término de este periodo se van a extinguir en Europa, mientras que en Asia y África todavía vivieron en el periodo glaciar y luego desaparecieron. La especie mayor es Cibaterium giganteum, que vivió en Asia hasta hace un millón de años, pero otras especies continuaron habitando África y Asia, según algunos autores hasta tiempos tan recientes como 8.000 años atrás. Se trataba de animales que tenían una dieta herbívora mixta, es decir que pastaban y también ramoneaban. Ramoneaban, es decir que comían hojas de las ramas, de árboles y arbustos. Les gustaba mucho las regiones templadas, tanto en África como en Europa, donde lo han encontrado en gran cantidad en toda la región del Mediterráneo y en Grecia. Aparentemente el origen de los cibaterios es en Eurasia, en el mioceno superior, aproximadamente al mismo tiempo que las jirafas. El más conocido de los cibaterios es el de la India, Cibaterium giganteum. No se parecía este grupo a las jirafas actuales, sino más bien a un búfalo o a un antílope gordo. Tenía las patas más cortas, el cuello también era corto, pero llegaban a pesar unos 400 kilogramos y tener una altura entre dos y medio a tres metros. De los cuatro grandes conos delanteros, revestidos con piel, los traseros tenían forma de pala y el hocico era similar al de un alce, o sea bastante ancho. La sistemática de este grupo todavía está en revisión, por lo tanto a menudo hay géneros como Libiterium, Orangioterium y Gricoaterium, que se incluyen dentro del grupo de los cibaterium o hasta podrían llegar a ser sinónimos de cibaterium. Libiterium maurusium o Cibaterium maurusium fue uno de los cibaterios africanos, sus restos fósiles se encontraron en Marruecos, en Djibouti y en el desfiladero de Oldubai. Otra especie fue Vigerbolinia yaubei, también conocida como jirafa europea, era originaria de la zona mediterránea, pesaba unos 220 kilogramos, alcanzaba dos metros de altura y tenía dos grandes cuernos delanteros, se extinguió hace un millón de años. La mayoría de las especies vivieron en la transición del plioceno al pleistoceno hasta hace dos millones de años, los últimos representantes se extinguieron durante el pleistoceno, ocasionalmente se especula que algunos pudieron haber sobrevivido hasta hace unos 8.000 años, estas suposiciones se basan en una figura de bronce sumeria y en pinturas rupestres del sahara que muestran criaturas que recuerdan vagamente a los cibaterios. Y como les contaba, el origen de este grupo estaría en Europa. Hace unos años un equipo de paleontólogos halló en el yacimiento del Cerro de los Batallones en Madrid una especie desconocida hasta el momento, Desenaterium rex, una jirafa gigante de cuatro cuernos, la más primitiva que fue encontrada. Hay evidencia que el linaje de este ejemplar, que persistió hasta el plioceno hasta hace 11.000 años atrás, pudo haber convivido con los humanos. Los fósiles incluyen un esqueleto completo del ejemplar y componen una de las mejores colecciones mundiales recuperadas de esta familia. En la actualidad, la familia de los jiráfidos está compuesta y el okapi, un ejemplar que vive en los bosques del Congo y que no tiene el cuello largo. El origen de esta familia se remontaría al mioceno inferior hace 19 millones de años. A diferencia de las jirafas actuales de Senaterium, no tenía un cuello largo, contaba con cuatro hociconos de 40 centímetros de largo. Estos apéndices craneales estaban cubiertos de pelo, dos más pequeños sobre los ojos, dos más grandes y curvados por detrás. Estos cuernos estarían relacionados con la selección sexual, ya que los machos de muchas especies han desarrollado a lo largo de la evolución características morfológicas y de comportamiento para competir entre ellos. Las hembras seleccionaban a los machos que se veían más saludables y con mayores cuernos. El de Senaterium pesaba prácticamente una tonelada y medía cerca de dos metros y medio. Es decir que tenía un tamaño intermedio entre las jirafas actuales y el okapi. Hemos comprobado que se produjo un aumento de talla a lo largo del tiempo en este linaje de jirafas y que esta especie era relativamente pequeña comparada con las más recientes, dijo un paleontólogo. Mientras que las jirafas hoy en día son principalmente ramoneadoras, es decir que comen hojas de los árboles, el de Senaterium rex tenía una alimentación mixta ya que se nutría de hojas, frutos, ramas y hierba. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre el origen de algunas faunas africanas, por ejemplo los chacales, las nutrias y las jirafas. Si les gustó esta información los espero otro día, cuídense mucho.